hoy en pica les traemos la nota de pokémon go y realidad aumentada y en extra express viviendo en una isla del brasil y en la cápsula de él me importa todo eso y mucho más en pica y qué es esto nunca he oído de pokémon lo que es pokémon es una forma de vida en la vida en los Seguramente también te has enterado de que los pokémones han comenzado a aparecer por los rincones más inesperados del Google Maps, que las pokébolas están al alcance de un click para todo el que quiera hacer crecer su Pokédex y que un puñado de aguafiestas con aires de equipo Rocket están tratando de agriarle la aventura a todo aquel que desee convertirse en el mejor maestro pokémon de la historia. ¡Sí! Te estamos hablando del famoso Pokémon GO, ese que está armando quilombo a nivel mundial. Y no solo por las millones de descargas en todo el mundo, o la histeria colectiva o los peligros fuera del juego, sino porque ha hecho conocer un avance tecnológico al que casi nadie le ha prestado atención, a pesar de que ya está disponible. Uno que puede traernos una forma muy distinta de entretenimiento y muchísimos usos prácticos. ¡Sí! Te estamos hablando de la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que te sobrepone imágenes generadas por computadora en el mundo real. Y todo a través de la cámara de tu celular. O sea, casi como la realidad virtual, con la diferencia de que no te saca completamente del mundo real, sino que la combina con objetos digitales. Esta es una tecnología que existe ya desde hace un buen tiempo y sirve tanto para el entretenimiento como para el turismo, la educación y todo lo que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, entre algunos de los juegos más famosos está el Art Invaders, un juego para cazar ovnis en la calle. En educación hay una versión de Google Translate. Traduce las palabras que fotografíes con tu cámara, con MyBrand. Puedes filmar los videos incluyendo animaciones 3D directamente. Si quieres saber cómo se vería sobre tu piel ese tatuaje que tanto te gusta, puedes usar el Ink Hunter. Incluso hay una aplicación que te ayuda a organizar tu cuarto antes de ponerte a mover todos esos pesados muebles. Pero lo que ha hecho sorprendente a Pokémon GO dentro de la realidad aumentada es que se trata de un juego en el que todos pueden unirse para participar. Y eso es algo que solo otro juego había planteado. Ingres. En el que lo que se captura son lugares y monumentos históricos mientras se forman equipos. Lo genial es que ambos juegos han sido ideados y desarrollados por la misma persona, John Hank, al que además le debemos el Google Earth. Este genio desarrollador que de chico era un friki amante de los juegos de rol como calabozos y dragones, soñaba con crear un videojuego en el que se pudiera vivir aventuras reales y vivir ese compañerismo que se ha estado atrofiando en la era digital. O sea, que dejemos de estar sentados por horas frente a una compu o una consola sin ver ni hablar con nadie que esté más allá de la pantalla. Y Pokémon GO ha sacado a todos sus jugadores fuera de sus casas, ha hecho que se aventuren hacia lugares nuevos y los ha invitado a conocer a otros entrenadores Pokémon. Fija que vamos a ser testigos de una nueva era de los videojuegos y es por eso que se hace más urgente que nunca que sepamos diferenciar el juego de la realidad. Porque así como hay gente armando desmadre por sus equipos de fútbol, también ha habido pleitos muy duros por atrapar Pokémones raros. Así que solo recuerda no salirte de las reglas del juego del año. ¡Gracias! 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 Hay un proyecto de ley contra las pandillas. En esta nueva norma no solo aparecen sanciones para los miembros de las pandillas, sino también para sus padres y tutores legales. Además explica que los profesores tendrán la obligación de avisar que existe un pandillero actuando por la zona en la que trabajan. Y aunque todavía se está debatiendo la pena máxima para los pandilleros que estén involucrados en delitos, ya se está buscando la forma de que coincida con las normas penales que existen actualmente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en una soleada y desierta isla de Brasil? En Manuel y su hermano, Carlos Daniel, viven en Isla de Búcios. Sus vidas son muy diferentes de las de los demás niños, dado que su acceso a cosas y lugares cotidianos es limitado. Aquí, en Isla de Búcios, no hay cines, ni supermercado, ni panadería, no hay farmacia, ni carros, no hay motos, ni calles pavimentadas, tampoco una playa. Todo está hecho de piedra y un puerto. Las actividades que se realizan en una isla generalmente son en exteriores. Debido a su clima y ubicación, la comida es mayormente producida en los jardines de la gente o se saca del mar. También me gusta nadar, me gusta jugar, también ver DVDs, pero también me gusta cuidar las plantas para que crezcan y sembrar frijoles para que retoñen. Me gusta pescar, todavía soy un niño, pero ya sé pescar. Cuando sea grande, quiero ser pescador como mi papá y así cazar nuestra cena. Una campaña de seguridad vial llegará a 5.000 niños de Cochabamba, ya que una fuerte alianza institucional ha vuelto a lanzar por quinta vez la campaña PARE, que busca concientizar a la población sobre la seguridad vial. Y este año se capacitará a más de 5.000 niños, comenzando por los estudiantes de segundo de primaria de los colegios Juan, Crisóstomo y Eufronio Vizcar. Todo con la idea de que estos niños sean los principales impulsores de la cultura urbana responsable en su ciudad. Me gusta que no seamos sinceros, que finjamos, que no seamos reales, que no nos amemos como somos, seamos auténticos. Y esto fue PICA, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo. Chao.